Hola, hola mis queridos estudiantes, espero que estén ustedes muy muy bien y que a pesar de las circunstancias estén viviendo de la mejor manera. Siempre dándole oportunidad a la lectura para que ingrese a todos sus cerebros y obviamente también a la parte espiritual para que ingrese a todos sus corazones. Cuando una persona ve algo positivo en lo que va sucediendo, pues obviamente esto le juega a favor siempre más adelante. Las cosas sirven para bien al que es creyente y ustedes creen mucho en ustedes mismos, sé que tienen grandes esperanzas, están jóvenes, están bellos, bonitos y gorditos y por eso van a vivir de la mejor manera. Vale, chicos, ustedes aprendieron en la escuela y les enseñé bastante sobre el trabajar fotografía. Entonces ya vieron tipos de planos, tipos de tomas, ley del horizonte, ley de la mirada, leyes fotográficas de composición, encuadre, algo de fotografía blanco y negro, fotografía de color, cómo se hace o intentamos arrancar a lo que se hace, un montaje fotográfico y también algo de composición. Y para esto entonces su merced ha tenido que hacer e hizo una cantidad de ejercicios en casa. Esas fotografías que tomo y que usted tiene guardadas y que íbamos a exponer, pues quedaron ahí por causa de esto del aislamiento preventivo que estamos en casa. Estamos por causa del COVID. Entonces necesito que me las presenten. Para esto lo único que tienen que hacer es coger cualquier programa de edición, cualquier programa de postproducción que usted encuentra en internet. Hay muchísimos de esos programas que son gratuitos. Pueden descargar algunas aplicaciones que son para editar video. Ustedes saben mucho más que yo. No hay que tener gran tecnología, un computador sencillo, un celular sencillo y se puede hacer desde allí. Yo utilicé esta plataforma de Sony Vegas, pero pues usted puede utilizar cualquiera de ellas. Y la mayoría de estas plataformas, estoy totalmente seguro, le ha permitido a usted hacer transiciones y poner una fotografía para poderla exponer en forma de video. Lo único que quiero que hagan es lo siguiente. Su merced separa todas las fotografías buenas en una carpeta, las fotografías que usted ya tiene y que ha tomado considerando las mejores. Yo les decía a ustedes que hay que mostrar siempre el mejor trabajo, aunque pues igual, foto es foto y tiene muchos ángulos de apreciación. Ustedes tienen algunas fotografías de ángulos de apreciación desde lo emocional y otras fotografías que son desde la parte técnica. Vamos a ver entonces esa exposición de fotos. Me deben para esto por lo menos tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece fotografías. Ustedes van a hacer una exposición de mínimo trece fotografías de las que ha tomado con su celular, donde se evidencie tipo de toma, tipo de plano, las leyes fotográficas, composición de manera libre y espontánea. Ya tienen bastante adelantado trabajo en casa. Yo escogí y seleccioné estas que encontré en mis redes sociales y por acá en este computador y las dejé listas. Entonces, cargué fotografías a mi programa de edición, a cualquiera de los que le sirve. Simplemente lo que hice fue coger esas fotografías, organizarlas y ponerles una transición. Entonces, acá está la fotografía. Hice una transición para ellas. Acá la puse del inicio. En fin, le hice a cada una de ellas algo especial acá. Como ustedes ven, ya están listas. Puse diferentes transiciones. Su merced es lo único que tienen que hacer. Un montaje de transiciones. Y escogí una canción que encontré por ahí sin copyright y se la puse aquí para acompañarla. Veamos cómo me está quedando. ¿Listos? Una vez, entonces, escogemos las trece fotografías como mínimo. Pueden ser más. El video, si no puede pasar de tres minutos. No puede pasar de tres minutos. Y no puede ser inferior a un minuto. Bueno, para que quede claro. Ese es el único trabajo que me tienen que entregar ustedes como nota de artes para estos quince días que vienen. Entonces, hacerme algo que conocemos como sonobiso o simplemente acompañar las fotografías con una canción, con una música. Con música, pero también usted puede hablar durante las fotografías. Puede exponer su voz y decir, este hermoso viaje es un viaje que ha cambiado mi vida. Ha sido un viaje que ha llevado a la etcétera, etcétera. Poniendo esa voz de poeta. Acompaña con voz y me expone sus fotos. ¿Listo? Esta va a ser la exposición de su trabajo. El trabajo que usted hizo allá en el colegio y que fotográficamente ha expuesto. Algunos ya me enviaron esas fotos. Las han cargado la plataforma Team. Pero aquellos que no han podido, pues, o que ya lo hicieron, lo vamos a hacer ahora en forma de sonobiso o en forma de comunicación de fotografías con música. ¿Listo? Una vez que lo hemos terminado, entonces ya saben ustedes que le van a guardar como película. Si utilizan Movie Maker o lo renderizan, si utilizan otra cantidad de programas. En fin, cada programa tiene un término diferente. Y nos va a quedar algo muy sencillo. Algo como esto. Permítame mostrar. Este es el mismo que ya lo hice con esas fotografías que tenía. El mismo que ya lo hice con esas fotografías que tenía. Y si usted quiere, le puede acompañar, obviamente, con voz. Puede acompañar con algún poema, con algún escrito suyo. Para que le pueda dar también dinamismo. Ser felices en contra de fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amores, etc., etc. Usted puede ser romántico, lo que usted bien quiera. ¡Suscríbete! 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 pronto